Torre de arena, que mi cariño solo habrá Almería quien te viera, por tus calles paseara Almería quien te viera, por tus calles paseara Y a Santo Domingo fuera, madre de mi corazón Vamos a darle un fuertísimo aplauso al maestro de la guitarra flamenca, Hugo del Pino Un fuerte aplauso, por favor Gracias, Hugo Ay, madre mía, menos más que me tienen las luces a apagar Parece que no, pero este escenario impone un poquito Ahora vamos a seguir con una canción Como ya he dicho, es un homenaje Vamos a hacer un pasaje homenaje Y ahora el siguiente es para un compositor español, además cantante Él se llama Serrat y la canción se llama Lucía Pero yo pediría un fuerte aplauso a mi compañero y gran amigo Guillermo Fernández Aplausos Aplausos Gracias, guapitona No te veo por ti, que estás más guapa Aplausos Gracias por ver el video 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 Hoy busco en la arena Esa luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía Lucía